Buenos días, muchas gracias director de Forbes por invitarme y gracias querida Gloria. Normalmente me dan las gracias por ir a los sitios, pero hay sitios en los que doy las gracias yo por estar y porque pueda tener la atención de todas ustedes y de algunos varones que también están aquí a lo que digo. Se van a reunir hoy con un lema que plantea un dilema, cumplir o liderar. Yo creo que ha llegado el momento de no convertir esto en un dilema, cumplimos cuando lideramos, porque estamos en un momento donde la democracia solo puede serlo profundamente cuando se dispone a dar respuesta cumplida a los problemas que las mujeres tenemos. Uno y principal siguen siendo las desigualdades, que por existir en sistemas democráticos no son solo desigualdades, son claramente injusticias, menores oportunidades, obstáculos difíciles de salvar cuando las mujeres tenemos que vivir papeles tradicionales que heredamos de una sociedad sexista y nos incorporamos a papeles nuevos sin desprendernos de los antiguos, lo que nos coloca habitualmente en situaciones de vida muy complicadas, en algunos casos casi imposible. Y digo casi imposible porque para muchas mujeres jóvenes que tienen la expectativa de la maternidad, a veces el dilema es dedicarme a mi profesión con la intensidad que requiere para poder alcanzar las satisfacciones de la progresión y mi propio camino laboral o ser madre. Este es un dilema que las mujeres no tenemos por qué aceptar, como si fuera irresoluble, como si solo nos correspondiera de manera privada y personal a nosotras y obviamente también a nuestras parejas, a nuestras familias. Este es un asunto de capital mayúsculo para una sociedad. Nosotras somos quienes cargamos con la mayor responsabilidad biológica y cultural de la reproducción, así que se tiene que convertir cada día más en un asunto tratado con dimensión política, con responsabilidad democrática y con respuestas que nos permitan a las mujeres, que somos ciudadanas, trabajadoras, a veces también queremos ser madre, unas condiciones de desarrollo personal que dejen de ser tan difíciles, tan injustas y tan insoportables para una sociedad que es democrática. Por eso son muy importantes los ejemplos, por eso son muy importantes los liderazgos, porque con los liderazgos de muchas mujeres transformamos imágenes que ayudan mucho a todas, pero que también educan a todos, particularmente a los varones que en el siglo presente siguen pensando, naturalmente por razones de comodidad, que las cosas pueden continuar así, que no hay nada que hacer, que no hay decisiones que tomar e incluso que las decisiones que hemos de tomar no sean normativas, es decir obligatorias. Algunos que piensan que esto lo resolverá el desarrollo natural de los acontecimientos, el tiempo irá haciendo su trabajo. Y no es verdad. Andrés decía aquí que ayer reflexionábamos cómo tuvo Clara Campoamor que afrontar una verdadera batalla política para convencer en su momento al conjunto de las cámaras de que no era posible hablar de democracia en nuestro país sin el voto de las mujeres. Pues piénsenlo bien, pero a estas alturas y traducido al presente, hay muchas cosas que son tan atrabiliarias, tan injustas y tan incomprensibles como esta que ayer recordábamos en su aniversario. No vamos a dejar esto a los acontecimientos, no lo vamos a dejar al curso natural de las cosas, porque mientras tanto las mujeres desgastamos nuestras vidas en demasiadas batallas. No le traspasamos a las más jóvenes una imagen deseable, reconfortante de cómo tienen que hacer sus vidas y de cómo tienen que exigir que sus vidas sean en un estado de derecho. Así que hemos de tomar decisiones bastante contundentes. Yo agradezco particularmente a las empresas, a muchas empresas, con liderazgo casi siempre masculino, que estén dando un giro de pensamiento radical, donde no sólo se plantea la promoción y el trato equilibrado y justo del capital humano importante que tienen en muchas mujeres en su propio ámbito, en el ámbito de su propia empresa, de la actividad a la que se dedican y que lo hagan con el voluntarismo de ayudar a una causa justa, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Yo entiendo que hay muchas empresas que ya han caído en algo muy importante y que ONU Mujeres dijo hace ya unos cuantos años. ONU Mujeres abandonó el discurso bueno y blando, es decir, el discurso seductor para entrar en el discurso mucho más riguroso. Y dijo literalmente, las empresas pueden ser más eficientes en su actividad si cuentan con las aportaciones de las mujeres. Y esto es literalmente así. No es sólo un asunto de justicia, es un asunto de justicia, en primer lugar, y de eficiencia, en segundo lugar, y juntos ambos términos. Justicia y eficiencia es lo que necesita el mundo empresarial para que las cosas sean mejor. No sólo al negocio legítimo, a la actividad legítima de cada una de ellas, sino también a la responsabilidad social que el mundo empresarial tiene, a la sociedad en la que está y a la que también sirve. Nadie en democracia se escapa de tener responsabilidades. Nadie. El sector público, menos. Pero el sector privado, también. Porque está inmerso en una sociedad, forma parte de ella, de ella nutre, repito, su legítima actividad de negocio y a ella tiene que responder también con los correspondientes valores democráticos. Así que será por justicia y por eficiencia, pero también por algo más profundo, si cabe. Porque el mundo está necesitado de nuestra mirada, de la mirada de las mujeres. Desde los poderes institucionales a cualquier resquicio donde la vida transcurre. Necesitamos un mundo que esté mucho más equilibrado con nuestra aportación. No porque sea mejor, sino porque es nuestra y porque tenemos derecho a sentirla como parte de nuestra genealogía histórica, de lo que hemos vivido las mujeres, de la experiencia vital distinta que tenemos las mujeres, de los hombres en muchas cosas y porque tenemos derecho a aportarla. Y porque tenemos derecho a que las sociedades democráticas se formateen en dirección también a lo que forma parte de nuestra manera de entender la vida, de nuestra manera de vivirla y de exigir que las cosas ocurran también como a nosotras nos parece que son. Aquí sólo caben alianzas. Las alianzas muy productivas de la vida pública y de la privada, de las responsabilidades institucionales y de las responsabilidades empresariales. Vosotras tenéis un diagnóstico mucho más certero que el mío de cómo funciona vuestro mundo de trabajo. Vosotras en esta jornada de hoy y en otras muchas que se producen constantemente en cualquier lugar del mundo, tenéis un activo absolutamente necesario, el conocimiento de lo que ocurre y las dificultades de por qué no ocurre lo que tiene que ocurrir. Y es que las mujeres estén con una presencia equilibrada en los puestos de decisión de las empresas, en los consejos de administración, en los consejos de dirección, donde las empresas toman decisiones que son mucho más inteligentes porque son mucho más realistas y son mucho más realistas porque la realidad arroja un hecho incontestable. Más de la mitad de la población de cualquier sociedad del mundo somos mujeres, somos ciudadanas, somos clientas, somos consumidoras, somos parte de todo ese circuito. ¿Alguien puede pensar que podemos seguir funcionando sin que las mujeres en los puestos de decisión estén traduciendo la realidad de la que formamos parte? No va a ser pronto un asunto de buena voluntad. En muchos países de Europa se han tomado decisiones contundentes, como se hace en un estado de derecho, transformando las aspiraciones de una sociedad en norma de obligado cumplimiento. La autorregulación en esto funciona regular. No es fácil ceder espacios de poder, de influencia y de protagonismo por las buenas. Así parece que funciona la naturaleza humana. Así que habremos de plantearnos situaciones donde avancemos con más rapidez, con más justicia. Ayer, sin ir más lejos en un buen ejemplo de esto que digo, el estado de California, estamos hablando de un estado miembro de los Estados Unidos de América, que es una gran potencia económica, tomó la decisión de exigir por ley la presencia de las mujeres en los puestos de dirección, siguiendo la estela de algunos países europeos. En nuestro país hay una ley que invita, pero que no obliga, a que la presencia de las mujeres pueda ser exigida en los lugares de liderazgo y de poder empresarial. Pero en este momento, y con esto quiero terminar mis palabras, en este momento, en el Congreso de los Diputados, tenemos registrada una ley de igualdad laboral que no solamente viene a resolver el problema de la brecha en el salario, nuestro país está en una estadística media de discriminación salarial de las mujeres en relación a Europa, entre el 15 y el 27 por ciento. Y ustedes saben como yo, vosotras sabéis como yo, que no se escapan los altos puestos de dirección, sino que en muchas ocasiones hay más brecha salarial incluso que en los puestos de trabajo en la base de la pirámide. Hay una ley registrada en la que pretendemos afrontar de manera global todos los problemas de discriminación. No solamente en el acceso al trabajo, en la compatibilidad de la posible maternidad de las mujeres y en la corresponsabilidad de la vida personal y laboral, sino también en la obligación de estar en los lugares de decisión. En esa ley, que pronto empezará su tramitación y que el gobierno también está dispuesto a llevar por alguna vía urgente, se establece ya la obligación legal de las empresas españolas a compartir y a repartir el poder de decisión con sus mujeres, con las mujeres de dichas empresas. Daremos un periodo transitorio para esa adaptación, pero España se va a incorporar a los países del mundo que deciden que esto no puede ser un asunto de debate. Este tiene que ser un asunto de hechos y, por tanto, de soluciones normales, repito, en una sociedad democrática donde las mujeres ciudadanas y trabajadoras necesitamos que las respuestas justas, en este caso, son también respuestas eficientes. Termino. Las alianzas son muy importantes. Las mujeres estamos dando muestras en los últimos años de que hay una parte importante de los avances que los tenemos que hacer juntas. Somos diversas por tanto y por todo, como los hombres, por ideología, por cultura, por tantas circunstancias en las que las mujeres somos diversas. Por eso hemos de reivindicar el plural y no el singular. Somos las mujeres, todas respetables y diversas entre nosotras. Pero hay algo en lo que podríamos coincidir todas. Necesitamos que la calidad de nuestros derechos sea la misma que la de los varones, que los obstáculos que tenemos que sobrepasar por razones culturales y sexistas no recaigan siempre sobre nuestra espalda y que el Estado de Derecho y la democracia responda con normas a nuestras aspiraciones como lo hace, evidentemente, para otras cuestiones y para otras situaciones. No pedimos nada que no esté ensayado en el siglo XX y en el siglo XXI en los modelos de Estado y de sociedad a los que nosotros pertenecemos como país avanzado y, por tanto, en esa batalla hemos de estar todas juntas. Buena jornada.